a nuestro pastor danilo como a cada uno de los que están aquí amados hermanos los amigos que se han hecho presente escogieron el mejor lugar venir a adorar a nuestro señor jesucristo amén amados hermanos a él toda la gloria todo honor y así amados hermanos yo le voy a invitar y como están de pie que abran sus sagradas escrituras en jeremías capítulo 17 versículo 7 jeremías capítulo 17 versículo 7 me contesta con un fuerte amén cuando lo tenga amén amados hermanos ya todos lo tenemos vamos a leer la palabra siempre orando al padre al hijo y al espíritu santo amén bendito el varón que confía en jehová y cuya confianza es jehová porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a las corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto amén amados hermanos le voy a invitar que incline su rostro vamos a presentar esta palabra que ha sido leída gracias primeramente padre santo a ti señor aquí estamos cada uno padre santo señor tu palabra ha sido leída aquí está mi vida padre santo me presento ante ti señor seas tu padre santo hablando a través de mis labios conforme sea la necesidad padre santo de tu pueblo mi rey bendito señor yo vengo atando todo principado toda potestad todo lo que se quiero poner a tu palabra padre santo señor lo ato y lo echo al abismo padre santo señor y declaro que tu palabra fluye padre santo usa mis labios padre santo señor y seas tú ministrando padre a tu pueblo padre santo abre la mente los corazones de cada uno padre santo que va a recibir tu palabra padre santo esta noche señor yo me dispongo ante ti padre como un vaso útil padre santo para que seas tú usando mi vida padre santo señor y dando esta palabra hacia tu pueblo padre santo a ti sea toda gloria toda honra todo honor padre santo señor esta noche padre santo gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo amén y amén puede tomar su asiento amado hermano como muchos le ponen tema cuando predican amado hermano yo le puse un tema la importancia de confiar en dios amado hermano cuán importante es tener una confianza firme en nuestro amado señor jesucristo y la palabra confianza hermano dice que se conjuga en dos en dos palabras dice con fe significa o sea que la palabra confianza va a agarrar también de la fe amados hermanos esta noche yo el señor me daba esta palabra para ti leamos en el 7 amados hermanos dice bendito el varón que confía en jehová y cuya confianza es jehová amados hermanos cuánto estamos confiando en el señor amados hermanos cuánto hemos puesto depositado nuestra confianza en nuestro señor jesucristo ahora más que nunca amados hermanos necesitamos tener esa confianza firme porque te lo digo amados hermanos porque sobre este mundo sobre esta tierra vienen cosas peores amados hermanos que si tú no tienes esa confianza en el señor amados hermanos tu fe empieza a flaquear empezamos a dudar de lo que el señor haga tenemos que confiar en él él es el mejor amigo el que no te falla amados hermanos en lo terrenal te puede fallar tal vez tu hermano tu primo aquí tú estás pasando necesidad bases de la cuenta tal vez a un familiar amados hermanos al rato te enteras que ya lo dijo amados hermanos y por un momento el hermano o quien sea te puede ayudar pero se olvidará porque tiene cosas que hacer pero nuestro señor no amados hermanos cuando depositamos esa confianza amados hermanos de nuestro problema de nuestra situación que estamos pasando él se encarga amados hermanos de pelear por nosotros amados hermanos él no traiciona amados hermanos porque él es fiel amados hermanos él está presto él es un amigo que no encontraremos en la tierra amados hermanos y no en lo celestial amados hermanos y esta noche dice la palabra que bendito el varón dice que confía en jehová y cuya confianza es jehová somos benditos cuando confiamos en nuestro señor jesucristo usted me podrá decir amada hermana yo confío en el señor muchas veces no es así amados hermanos porque muchas veces de esa confianza amados somos cuando viene el problema empezamos la duda empezamos a dejar de creer de confiar en el señor que él nos puede ayudar que él nos puede rescatar de lo que estamos pasando amados hermanos hace unos días atrás me tocó que enfrentar una situación no muy buena amados hermanos y por eso te predico esta palabra porque llegó el momento amados hermanos donde el señor me puso a ver si yo confiaba en él y por momentos te lo digo sabes por qué porque por momentos quiso entrar la desesperación quiso entrar la duda y decir que dónde estaba mi señor jesucristo y el enemigo sabemos que es experto amados hermanos para aprovecharse de la situación cuando tú lo estás pasando donde viene a decirte estás solo donde no haya salida amados hermanos y ahí viene el enemigo a atacarte pero nosotros amados hermanos tenemos que seguir desistiendo confiando en nuestro señor jesucristo yo no sé si en este momento tú estás pasando algo o te toca que atravesar algo amados hermanos mañana pasado recuerda esta palabra confía en el señor amados hermanos pongamos nuestra confianza plena amados hermanos en nuestro salvador y señor jesucristo dice porque serán como árboles porque serán como árboles plantados junto a las aguas que junto a las corrientes echan sus raíces amados hermanos que es un árbol un árbol cuando se planta amados hermanos que pasa el árbol está confiado en que va a llegar la lluvia amados hermanos ahí donde está en que va a llegar el sol amados hermanos está enraizado amados hermanos no vemos un árbol que se anda moviendo buscando donde hay agua no él permanece amados hermanos porque llega el tiempo en el que sus ramas se secarán pero aún estarán sus raíces fundadas ahí y esperará cada tiempo cada temporada así nosotros amados hermanos tal vez ahorita te sientes seco pero confía en el señor que él volverá a florecer tu vida amados hermanos nos levantaremos aunque el enemigo haya dicho lo contrario nos levantaremos como antes amados hermanos reclamaremos como lo hacíamos sé que muchos nos hemos descuidado en la oración y te soy sincera amados hermanos de nada me sirve cubrir una apariencia hemos descuidado la oración hemos descuidado la palabra y cómo vamos a confiar en el señor cómo lo vamos a conocer a él si no escudriñamos su palabra amados hermanos cómo yo voy a conocer por ejemplo a mi hermana Yanira mi hermana Marbella mi hermana Edith si yo no me acerco a ella si no platico con ella no tengo esa confianza amados hermanos así es con la biblia amados hermanos con esta es la palabra amados hermanos que el señor nos da amados hermanos que la leamos porque ahí empezamos a conocerlo a él agarrar más confianza que sabemos que cuando nos venga el problema ahí encontramos esa palabra que dice que él estaría con nosotros hasta el fin del mundo amados hermanos nos encontramos cargados atribulados que dice su palabra vení a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar y volvemos a leer su palabra y dice clama a mí yo te responderé y empezamos a encontrar cada día cómo el señor nos habla cómo nos da esa confianza para permanecer en él creerle a él que dice que no nos dejaría amados hermanos dice que ese árbol se planta amados hermanos y espera que llegue el agua amados hermanos él espera que llegue la lluvia espera amados hermanos y no se mueve de ahí así nosotros tenemos que plantarnos enraizarnos en nuestro señor jesucristo que vengan tiempos buenos tiempos malos amados hermanos él nos levantará él nos restaurará amados hermanos siempre y cuando no nos movamos amados hermanos de la fe que hemos creído amados hermanos esa fe se tiene que aumentar ahorita en estos tiempos amados hermanos dice que será dice que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y el enaño de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos amados hermanos él no verá porque él está confiado él se enraizó y él sabe que cada tiempo va a ir pasando él va a dar fruto, él va a florecer tal vez por un momento pasará una sequía pero volverá amados hermanos a reverdecer así nosotros no perdamos esa fe, esa confianza en Dios amados hermanos tal vez tus fuerzas se han agotado, tal vez no encuentras salida a tu problema pero déjame decirte que si depositamos la confianza en el Señor él nos ayudará amados hermanos dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueven sino que permanecen para siempre Jerusalén amados hermanos está acercado donde el enemigo no puede entrar amados hermanos así Dios quiere que tú y yo confiemos en él amados hermanos cada día porque lo que viene aquí no es nada fácil amados hermanos es tiempo de agarrarnos se nos ha predicado constantemente el pastor se desgarganta mi hermano Danilo, los que se suben cuánto hemos atesorado la palabra amados hermanos cuánto hemos agarrado de esa palabra amados hermanos que se nos ha dado cada día yo no sé cuántos verdad los que estaban presentes pudieron escuchar ese sueño de nuestro hermano Samuel del niño de mi hermano Eri es tremendo amados hermanos cuando yo estaba ahí sabe que el Señor me decía lo podrán ver como un niño pero amados hermanos dice que en los postreros días dice que Dios derramará su espíritu sobre toda la tarde donde vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán dice y los jóvenes verán visiones los ancianos soñarán ahí el niño de mi hermana está profetizando sabe que me decía el Señor no sé si interpretaron el sueño dice que afuera había una nube que él entró dice por para salió pero al momento rompió la ventana para entrar a su casa que significa una casa amados hermanos significa protección significa seguridad cuando tú te vas a dormir amados hermanos no estás pendiente si van a entrar tú ya echas llave y te aseguras y duermes tranquilo porque estás en tu casa así él es la casa él es la roca amados hermanos que lo de afuera amados hermanos lo que vaya a venir en este mundo si estamos agarrados de su mano del Señor él nos dará esa protección amados hermanos cada día porque vienen amados hermanos vienen juicios y juicios como le decía en el sueño del niño amados hermanos esos juicios están prontos a suceder porque esta tierra amados hermanos porque los presidentes todos los senadores amados hermanos han levantado unas leyes de porquería cuánta cosa amados hermanos han aprobado la marihuana han aprobado amados hermanos las armas el aborto el homosexualismo todo eso Dios está hastiado está cansado amados hermanos pronto esos juicios van a ser desatados pero tú y yo amados hermanos agarrémonos confiémonos que tenemos una mansión celestial que pronto moraremos con él su palabra nos dice caerán mil a mi lado y diez mil pero a nosotros no nos llegará porque estaremos confiados en nuestro Señor Jesucristo pero si nuestra fe empieza a flaquear dudamos del Señor tal vez te encuentras enfermo pasando problemas matrimoniales con tu hijo pero sabes que sigue confiando sigue creyendo que nuestro Señor Jesucristo nos dará la victoria ahí está con todo el respeto en la vida de nuestro hermano René su esposa ellos quedan confiados en el Señor que Dios levantará a su niño y cuánto lo vamos a ver amados hermanos aquí este bebé lo vamos a ver y será un gran testimonio porque ellos han confiado ellos han creído en el Señor y que fuera si ellos no confiaran donde los tendría el enemigo se le diría tu niño no está bien tu niño no se levanta pero no amados hermanos han puesto esa confianza que es lo importante que tenemos que tener en cualquier situación creer que Él nos ayudará te lo digo por experiencia álceme la mano alguno que me digas hermana el Señor me ha dejado estoy pasando esta situación y el Señor no me ha ayudado es mentira amados hermanos porque de una y de otra Dios nos ha sacado cualquier situación que tal vez el humano aquí el hombre el doctor no vea que vea imposible para nuestro Señor todo es posible cuando nos confiamos en Él amados hermanos cuando depositamos esa confianza sincera sin dudar te lo digo por experiencia porque el enemigo va a meterte en duda te va a meter si tú estás solo nadie está contigo tal vez por el momento no haya salida pero ahí Dios está probando amados hermanos que realmente como confiamos en Él si sinceramente de nuestro corazón estamos confiando amados hermanos esto va para mal cada día miren las nuevas generaciones los que les toca estar viviendo el homosexualismo fui con mi niño a la tienda esa vez dos veces nos ha tocado que horrible ver dos mujeres besándose es lo más asqueroso amados hermanos es una cosa repugnante ver como se besan que ya no tienen pudor ni porque hay niños amados hermanos y que están enseñando las escuelas como me dicen mis hijos mami en las escuelas nos enseñan que si nos gusta un niño nosotros tenemos la libertad de hablarles fíjense hasta donde ha llegado tanta maldad tanta cochinada tanta porquería del diablo que los primeros son los presidentes usados por el mismo enemigo amados hermanos pero la gente está poniendo su confianza en ellos creyendo que este mundo va a mejorar no va a mejorar amados hermanos va a empeorar pero nosotros que confiamos en el Señor tenemos cielos nuevas tierras nuevas porque sus palabras son fieles y verdaderas y el cumple su promesa siempre y cuando no nos soltemos de su mano amados hermanos y nos agarremos cada día es tiempo amados hermanos de volver al Señor tú que te has apartado que el Señor tal vez te está llamando ya de tiempo de días vuélvete vuélvete levántate nuevamente y que hacemos amados hermanos vemos las palabras yo como cualquier cosa no amados hermanos es tiempo de levantarnos de afirmarnos de quitar toda distinción todo celo amados hermanos hoy más que nunca como te lo he dicho se nos viene predicando amados hermanos que nos agarremos de Dios que nos unamos cada día más que dejemos de ver sin menosprecio amados hermanos tenemos cada día amados hermanos que atesorar esta palabra confiar en nuestro Señor que no nos va a dejar amados hermanos te va a sorprender cuando menos te lo imagines porque como te lo digo por experiencia porque he estado pasando situaciones y cuando menos me lo espera viene el Señor nos sorprende y muchas veces de quien menos nos imaginamos amados hermanos y así es contigo atesora esta palabra tal vez ahorita estás bien pero mañana te toca que enfrentar una situación pasado pero ahí es donde tienes que recordar de esta palabra no de la hermana Jenny de la palabra que Dios te está dando amados hermanos que confíes en Él que permanezcas en Él en fe y que aumente tu fe amados hermanos dice su palabra nosotros como hijos de Dios amados hermanos no podemos vivir en temor si no tenemos que tener esa confianza esa plenitud esa seguridad en nuestro Señor que Él es nuestro ayudador que Él es nuestro proveedor que Él es el mejor amigo amados hermanos Él es todo amados hermanos pero simplemente no nos hemos depositado completamente en el Señor porque cuando nos depositamos completamente en Él podemos confiar seguros amados hermanos estoy atravesando una situación yo confío en el Señor le podemos levantar las manos pero que hacemos lloramos amados hermanos nosotros mismos nos damos a demostrar al enemigo lo que estamos pasando y ahí es cuando Él viene y se aprovecha y termina de derribarnos amados hermanos mira ahí está el apóstol Pablo amados hermanos Él tenía un aguijón y Él pedía que se lo quitaran pero eso no significa que Él quitó la confianza en Dios Él siguió confiando en Dios amados hermanos aunque Él decía que a veces el enemigo va a derribar pero no estamos destruidos con que venga el enemigo amados hermanos tenemos que ser plantíos tenemos que ser esos árboles que se plantan que se enraizan en un solo lado creyendo que todo va a mejorar y que las temporadas van a ir cambiando amados hermanos pero cambiando nuestro Señor Jesucristo porque nos va levantando nos va reverdeciendo cada día amados hermanos amén amados hermanos yo te voy a invitar que busques en Proverbios Proverbios capítulo 16 versículo 20 amén dice dice su palabra el entendido en la palabra hallará de bien y el que confía en Jehová es bienaventurado amados hermanos dice que el entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado somos bienaventurados cuando atesoramos esta palabra cuando no la ponemos por un lado cuando confiamos en Él que todo lo que está escrito amados hermanos que Él nos va a ayudar que Él nos va a sustentar que Él nos va a levantar cada día mis amados hermanos y esta noche yo te vengo a decir confiemos confiemos pongamos esta palabra por obra amados hermanos porque cuando tenemos esa fe amados hermanos agradamos al Señor porque dice su palabra que sin fe es imposible agradarle a Dios y como te digo confianza va agarrado de la palabra con fe con fe amados hermanos todos lo vamos a poder en Cristo que Él nos fortalece amados hermanos confiemos cada día que Él no nos dejará amados hermanos Él no nos soltará y afirmémonos hoy en estos tiempos amados hermanos cada día más y más amados hermanos porque nada bueno o bien y lo hemos estado viendo pero gracias a Dios que hasta el día de hoy el Señor nos ha guardado a ti y a mí hemos visto como han pasado los terremotos esos huracanes amados hermanos gente que se ha quedado sin casa pero tú y yo como nos tiene el Señor aquí bendecido nos tiene resguardado sigamos teniendo esa confianza esa fe en nuestro Señor Jesucristo que no venga la duda amados hermanos sino que nos agarremos cada día de nuestro Señor Jesucristo amados hermanos así amados hermanos si tú estás atravesando cualquier situación esta noche postra te dile Señor perdóname si yo estaba dudando tal vez de ti que tú me podías sanar que tú me podías restaurar tal vez yo mi problema lo veía muy lejos pero hoy me acerco a ti hoy confío en ti que eres mi ayudador que eres mi sanador que eres mi restaurador que me vuelves a levantar tal vez tus fuerzas amados hermanos se han agotado tal vez has dejado de orar has dejado que clamaras sentido amados hermanos que ya no puedes más esta noche aquí está el Señor te trae esta palabra amados hermanos nuevamente vuelve a confiar en Él que Él te va a restaurar Él te va a reverdecer y volverás a dar fruto amados hermanos y floreceremos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo amados hermanos así que amados hermanos es lo que Dios me ha dado soy poca verdad amados sabemos que cuando predico verdad me gusta dar lo que el Señor me da no me gusta hablar de mi cuenta porque ahí ya estaríamos hablando carnalmente pero confiamos hermanos que el Señor ha puesto esta palabra y yo confío que tú atesorarás esta palabra y más Dios amados hermanos que creerás en Él amados hermanos y así yo te voy a invitar yo no sé cuántos queramos esta noche pasar al altar decirle a Dios que de nuevamente que aumente nuestra fe que volvemos a confiar nuevamente en Él amados hermanos y pongamos lo que estemos pasando cualquier situación que tengamos Él ya la conoce contémosela solo a Él amados hermanos que Él es nuestro amigo Él es nuestro ayudador es que no nos dejará que el Señor me lo bendiga voy a dejar a mi hermano Danilo para que Él haga el reconcilio amados hermanos de los que van a pasar Dios me les bendiga amados hermanos gloria a Dios aleluya poderoso Dios aleluya que el Señor bendiga es el hermano a Jenny bendito Dios aleluya poderosa palabra mis amados hermanos aleluya miren lo que dice la palabra del Señor mis amados hermanos aleluya amados hermanos amados hermanos ay que el Señor